hola amigos bienvenidos de nuevo yo soy rafa geek 2013 y en este video tutorial les voy a enseñar a abrir el software processing en Ubuntu 14.04 porque es útil este video tutorial pues para abrir el software en un computador donde uno no puede instalarlo por ejemplo en un computador de la universidad o en el computador de un amigo donde uno no tenga permisos de instalación bueno lo primero que hacemos es abrir nuestro explorador aquí buscamos la página de processing una vez hecho esto la abrimos le damos clic en download le damos clic en no donation o si quieren hacer una donación pues hagan su donación no hay ningún problema pero pues yo no voy a hacer donación porque no tengo así muchos recursos bueno ahora le doy clic en download y ahora selecciono la opción de linux 64 bits si ustedes tienen un computador cuyo sistema operativo y cuyo procesador es de 32 bits seleccionan linux de 32 bits o si son como yo que tienen un computador de 64 bits con un computador de 64 bits con un sistema operativo de 64 bits entonces seleccionan este linux de 64 bits que es lo que yo voy a hacer nos aparece esta ventana nos aseguramos de que este en save file le damos clic en ok y esperamos 4 minutos en mi caso a que se termine de descargar bueno ya una vez que lo hemos descargado lo que vamos a hacer será descomprimirlo para lo cual le damos clic en doble clic en el archivo que acabamos de descargar seleccionamos la carpeta que dice processing le damos clic en extract y una vez en extract seleccionamos la carpeta donde lo queremos guardar en este caso lo voy a dejar aquí en downloads le doy clic en extract le doy clic en kit porque ya no necesitamos eso ahora voy a abrir una terminal y en la terminal voy a la carpeta donde tengo descomprimido mi archivo en mi caso es download si usted tiene un montón de español y esta haciendo las cosas así exactamente como yo lo lo mas probable es que no sea download si no descargas bueno ahora voy a la carpeta processing 2.2 para lo cual utilizo el comando cd y copio el nombre lo pego y una vez aquí lo que voy a hacer es ejecutar este el que dice processing para lo cual utilizo el comando sh y el nombre y el archivo que quiero ejecutar processing y le doy enter esperamos un momento como ven me abrio perfectamente ya podemos empezar a trabajar con el ya tenemos aquí todo ya podemos empezar a hacer lo que queramos en processing bueno amigos esto ha sido todo por hoy muchas gracias por su visita muchas gracias por su colaboración espero que este video tutorial les sirva para algo que lo hayan disfrutado y si les gustó denle clic en la manita con el dedo hacia arriba que quiere decir que les gusta el video dejen un comentario debajo de la descripción del video y compartan este video si quieren y muchas gracias por su colaboración y por su visita espero verlos en una próxima ocasión gracias